¿Qué es la tradición de esta fiesta? Esperemos que nos sigan apoyando. Bien, Marcelo, ¿cómo es un día aquí en Patriargaucha? ¿A qué hora comienzan? ¿Cómo se va desarrollando? Nosotros estamos empezando más o menos a las 7 de la mañana y trabajamos hasta las 5 de la tarde medio de corrido. Y después no queda nadie. Todavía no armaron la cocina, no vemos por aquí la cocina, pero unos días ya hasta se cocina por aquí. Sí, sí, digo, la cocinada se cocina acá. Viene un cocinero y cocina. Debe estar en llegar el cocinero ya. Bueno, Suárez, lo vemos que está concentrado. Justo ahí con una medida importante. Vamos a mostrar, a ver este trabajo que está llevando adelante este paisano. Un trabajo, bueno, minucioso, por supuesto, con las medidas que corresponden. ¿Cómo está viviendo esta etapa de la fiesta, la construcción del fogón? Estamos levantando las paredes porque después la gente viene a poner el techo, ¿no es? O vienen nosotros a poner el techo. Nosotros volvemos a colocar hacia las paredes nomás. ¿Cuánto tiempo hace que está aquí trabajando? No, tuvimos el viernes y ayer nomás. Tenemos dos días nomás de trabajo. ¿Y cómo vive este momento usted de la construcción? Como todo, vero nomás, luchando. Bueno, muchísimas gracias. Los dejamos continuar con esta tarea tan importante que es, bueno, comenzar con lo que es esta construcción en esta sociedad criolla, también participando en la fiesta de la patria gaucha. Y ya llevo en la sociedad más de 15, más de 15. La sociedad se fundó allá por él en el 99, pero ahí yo todavía trabajaba, no estaba ahí. Sí, por ahora vamos bien, trabajando a gusto y con todo lo que pedimos acá de Patria Gaucha que nos colabora, bárbaro. El tiempo nos viene ayudando. ¿Qué van a estar reconstruyendo? Sabemos que el tema es el reencuentro. ¿Va por ahí? ¿Por dónde va la reconstrucción de este año? Exactamente. Este tema era para el año anterior y por falta de algunos documentos no lo hicimos. Y es un reencuentro, justamente, es un reencuentro de una familia que viene del sur y se, diríamos, estaciona un montón de años ahí por Sarandí del Chi. Y el último traslado es a Caraguatá. Ahí se reencuentran tres hermanos de los cuatro. Una hermana se va a Montevideo y tres se van a reencontrar ahí. Había venido uno solo con anterioridad, allá por el 895 y ahí por el 900 más o menos. Los otros dos deciden venirse y se unen. O sea que es un reencuentro familiar. ¿Qué apellido es la familia? Es Melgar, pero vinieron tres apellidos de esa zona. Vino Melgar, vino Modernel y Leites. Tres aventureros que se vinieron al norte.